Hola chicas, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy, como pueden ver, me está acompañando mi esposo, Celita. Hola, ¿cómo están? Chicas, nos han pedido mucho en Instagram, por cierto, saludos a todas las chicas en Instagram. Si no me siguen por allá, vayan a seguirme, por el amor de Dios. Oigan, me han dicho que si no voy a hacer todos estos métodos que hay en internet donde supuestamente tratan de adivinar el sexo del bebé y yo estoy platicando con él y ¿tú qué piensas? ¿tú qué piensas de esos métodos? 50-50, pues no es 100% que te digas, ah, si te sale así es porque va a ser así, a ver, todo el otro. Ella, dependiendo de Dios y él quiere un niño o un niño, pues, saldrá. Yo creo que las creencias de cada persona. Ajá, yo también estoy igual, no es como que crea al 100%, es más como que el deseo que uno tiene que lo hace pensar que, ah, no, a lo mejor sí le van a atinar o no, pero él está igual que yo, es como que, ah, entre que sí, entre que no. Entonces, nos dimos a la tarea de buscar en internet cuáles son todos los, pues, como que los procedimientos que hay y encontramos varios, así que el día de hoy los vamos a hacer. Está aquí, miren, agarramos esta, esta, ¿cómo se llama esta cosa? Pizarrón. Sí, este pizarróncito. Entonces, vamos a ir poniendo cada método, pues, el que vaya ganando, ¿no? Muchos, ah, aquí los tengo, aquí los tengo en el teléfono, chicas. Déjenme, se los leo. Vamos a empezar con el número uno. Ah, acabé de destacar que para este momento que ustedes están mirando el video, nosotros ya tenemos un sobre con lo que es. Pero todavía no lo hemos abierto, ¿eh? No. No. Todavía no lo hemos abierto. Hoy es que lunes, lunes. Yo creo que este video ustedes lo van a estar viendo para otra semana o esta, no sé. Pero cuando ustedes vean este video, nosotros todavía vamos a seguir sin saber qué es. Y no lo, y pues ya, no lo vamos a ver porque queremos pasar sorpresa. Pero ya lo que ustedes van a saber, casi, casi igualito que nosotros, un día, dos días después. La primera que nos aparece aquí es la tabla china. ¿Tú has escuchado de esa? No, no sé ni qué. Ok. La tabla china se las voy a dejar aquí en la pantalla para que ustedes también la miren y la vayan siguiendo. Ok. Estaba leyendo porque yo no me la sé muy bien. Dice que necesitas tener dos datos. La edad que yo tenía cuando quedé embarazada y el mes en el que fue concebido el bebé. Entonces, ¿qué edad tengo? 29. 29 años. ¿Y qué día hicimos al bebé? No, no, qué día, pero qué mes. Febrero. Ajá, fue en febrero. Entonces, guiándose ustedes ahí en pantalla, si yo tengo 29 años, que son los números que están ahí arriba, es 29, y lo hicimos en febrero, entonces la tabla china dice que va a ser el azulito. Niño. Ajá. Entonces, la tabla china dice que va a ser niño. Ponle ahí un palito. Le vamos a ir poniendo un palito, pues, para ver quién va ganando. Ajá, un palito. Ok. Esa es la tabla china. Ok. El segundo método se llama... Me da risa porque se llama la belleza de la mamá. Y se trata... Bueno, dice que supuestamente dependiendo lo que vayas a tener es como que evoluciona tu piel y demás. Entonces, dice que si tienes mucho acné, que si te hace muy fea tu cara, es que vas a tener una niña. En cambio, si se te ve como más bonita, con más luz y demás, es que vas a tener un niño. Entonces, según tú, ¿qué crees que va a ser? ¿Me puse más bonita o me puse más fea? Yo digo que va a ser el mismo. Ajá. Entonces me puse más bonita, según él. Ok. Yo desde mi punto de vista, creo que si la piel se me puso... No voy a decir que se me puso así como que, ay, guau, espectacular, pero sí y varias gente, varias de ustedes, me han comentado en mis videos que mi piel se me mira diferente. Sí, la piel está completamente diferente. No sé, no me ha salido manchas, no me han salido como el paño, ni granos, ni nada de eso. Y, pues, no sé. Siento que me inclino más con que sí se me puso... Mejor. Mejor. Ajá. No, no he empeorado. Qué bueno. Entonces, todo manchado. Palito pa'l niño. O te niñeva, palito. Ok. Ahora, el método número tres dice, sueños de la mujer. ¿Qué? Porque supuestamente la mujer puede predecir el sexo del bebé por medio de un sueño, o el papá también. Entonces, ¿tú has soñado? Y la verdad. No, creo que no. Nada. No, así es que yo has soñado. ¿No? Yo sí. Yo he soñado tres veces. La primera vez soñé que... O sea, lo primero que yo mis ojos miraron en ese sueño fue una niña, pero inmediatamente en el mismo sueño se me cambió un niño. El segundo sueño fue un niño y el tercer sueño también fue un niño. Entonces... ¿Otro? Pues el niño. Ups. El niño va ganando. Tres a cero. Tres a cero, please. Cabe destacar que yo quiero una niña. ¿Tú qué quieres? ¿Un niño? Yo quiero un niño. Entonces, ok. El método cuatro dice, el comportamiento de otros niños. Y este sí lo he escuchado, chicas. Resulta que dicen que si un niño, o sea, vamos a decir un niño, sexo masculino, se te acerca tu panza y la quiere, quiere decir que va a ser el sexo contrario, que va a ser una niña. Pero si el niño llega y no quiere tu panza, quiere decir que va a ser su mismo sexo. O sea, un niño. Y aquí, chicas, nos pasó algo muy curioso, que un sobrinito de nosotros, el niño de mi cuñada, él, antes de yo saber que estaba embarazada, antes de hacernos la prueba y todo eso, un día yo llegué a la casa de mi cuñada y él se me acercó, me abrazó la panza y me la sobó y me dijo, oh, ahí hay un bebé. Entonces, yo me quedé callada nada más. No dije nada y nada más le dije, oh, maybe, o sea, quizá. Pero no sé, o sea, y él me soba la panza y todo eso. Entonces, si él quiere mi panza, tenemos una esperanza de que pueda ser niña. El siguiente método, chicas, es lo dulce o lo salado. ¿Tú has escuchado eso? ¿No? Pues dicen que dependiendo los antojos que tú tengas, eso te puede indicar qué vas a tener. Por ejemplo, si se te antoja lo dulce, vas a tener niña. Pero si tienes antojos salados, picosos, así, chilosos, quiere decir que va a ser niño. A mí me gusta mucho lo picoso. ¿Pero te está gustando más lo dulce? Ajá, casi desde que supe que estaba embarazada, mis antojos han sido dulces. Yo creo que el primer trimestre, chicas, yo casi una bolsa de sabritas me duraba muchísimo tiempo ahí, o sea, mucho, cosa que eso no pasa. Generalmente, o sea, eso no es normal en mí. Yo compro una bolsa de sabritas y me la cago así. En cambio, ahorita mis antojos son muy dulces y yo no soy dulce. Entonces, si es dulce, es niña. ¿Niña? Niña, ajá. ¿Oye, le voy a poner para acá? No, chiquito. No. Si es dulce, es niña. Y si son cosas así saladas, es niño. Ok, otro que estamos leyendo aquí es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza dicen que si no tienes dolor de cabeza durante el embarazo, es una niña. Pero si tienes mucho dolor de cabeza en el embarazo, es un niño. Entonces, ¿tú qué crees? No, pues ahí es niño porque ¿cómo has tenido dolor de cabeza? Sí, plebes. Desde el primer trimestre me dan muchos dolores de cabeza. De hecho, ya hasta me estaba espantando, pero la doctora me dijo que era completamente normal. Así tuve que pedirle pastillas porque de plano, o sea, no los aguantaba. Ahorita ya no. No, ahorita ya muy así uno que otro. Pero el primer trimestre sí fueron muchos muy seguidos y ya estaba harta. Entonces, ¿ganó? El niño. El niño. Va ganando el niño. Otro de los métodos, chicas, es la forma de la barriga. Supuestamente que si la panza te está creciendo así como que bolita, chiquita. Y si te pones de lado se te nota, pero si te pones de frente no se te nota, quiere decir que es un niño. En cambio, si la panza te crece como que para los lados, así como que más gordita, te pones de lado y te miras como gorda nada más. Pero si te pones de frente y te miras bien ancha, quiere decir que es una niña. Entonces, según mi panza... ¿Se mira picuda? ¿De atrás me miro como gorda o como que es...? No. O sea, cuando me pongo de lado, no se te mira mi panza nomás así, el bulto. Ajá. No sé, no se mira. Casi no se mira porque pues no soy tan alta, pero mi panza sí está como que picuda. Si me pongo así, todavía me alcanza a ver mi... Miren, ven, todavía se me alcanza a ver qué queda, la cintura y todo eso. Entonces, sí, me han dicho mucho que va a ser niño por la forma de mi panza. Es como que bolita en la parte de enfrente y picudita. Ganó el niño, ¿no? Lleva muchos palitos el niño. Nomás llevando a la niña. El próximo método son las náuseas, chicas. Y dicen, según un estudio de unos científicos, aquí dicen, o sea, científicamente, wow, no sabía eso. Según esos científicos dicen que si tuviste muchas náuseas, al principio vas a tener una niña. Pero que si no sufriste de náuseas y que fue así como que todo color de rosa muy lindo, entonces vas a tener un niño. Según lo que tú has vivido conmigo, ¿quién? Yo digo que niño, porque sí te dieron, pero no han exagerado como otras personas, pues que... Ay, quiero ir al baño, quiero ir al baño. No, 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 náuseas, no vómitos, náuseas. Náuseas es una cosa y vómitos es otra. Sí, ya sé, ya sé. ¿Y cómo querías que me dieran las náuseas? No, no, que no te han dado tanto como otras personas que yo he visto. Plebe, sí me dieron náuseas. Ah, bueno, pues si tú dices que sí, yo que no. Sí me dieron muchísimas náuseas. ¿No te acuerdas el día que me solté a llorar porque no las aguantaba? Porque ya estaba... Sí, pero yo pienso que como náuseas, pero yo creo que en todo, a lo mejor, en todo el embarazo y a lo mejor, si te dieron nomás al principio vas a ser niño y si te están dando... No, 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 aquí es que aquí habla de náuseas al principio. Oh. Al principio. Si tuviste un principio con mucha náusea, tú una niña. Ajá, entonces niña. Ajá, porque si tuve... Yo pensé que... Yo pensé que... No, 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 aquí dice, si tuviste un principio de embarazo con mucha náusea, entonces es una niña. Ok. Si no tuviste náuseas y fue todo muy lindo, entonces va a ser un niño. Y yo tuve muchas náuseas. O sea, nunca he llegado a vomitar hasta ahorita, bendito Dios, espero que no. Pero al principio sí tuve mucha, mucha, mucha náusea exagerada. Que yo sentía aquí la comida bien fea. Ay, no. Entonces ganó la niña. El próximo método que estoy mirando aquí es el calendario maya y es muy parecido al calendario chino. Entonces aquí es lo mismo, plebes. Tienen que ver como la edad en la que concebiste y el mes en el que hiciste algo. Pues es lo mismo, ¿verdad? Pero vamos a ver si nos da igual. Se los voy a dejar en pantalla porque ustedes también la miren. Entonces yo soy... 29. Ajá. Entonces yo soy 29... ¿Del 3? ¿O cómo? Del 2, porque es febrero. No, sí es cierto. Entonces 29 del 2, que es 29 enero, febrero. Niño otra vez. Niño. En el calendario maya también dice que voy a tener un niño. Otro de los métodos, chicas, aquí lo estoy leyendo y una amiga también me lo dijo. Esto es una suma. O sea, es una suma matemática. Y si el resultado es par, entonces es una niña. Pero si el resultado es impar, entonces es un niño. Así que agarra tu teléfono y pon la calculadora porque no quiero pensar ahorita. Ok. Vas a poner el mes de la fecha de nacimiento mío. Entonces yo soy de diciembre, quiere decir que es el 12. Más el mes en el que quedé yo embarazada, que es febrero. 2. ¿Y qué resultado te dio? 2. ¿Cómo te va a dar 2? Dije, tú nomás me dijiste 12 más 2 y ya. 2. ¿Y qué resultado te da? No me dijiste resultado, tú me dijiste que te da. Te dije, ¿qué resultado te da? No, te escuché. Ok, ajá. El mes en el que quedaste embarazada, o sea que es 2, más el mes en el que naciste, en el que nací yo, o sea que es 12, son 14. Me parto. Pero me falta uno. Creo que no lo hicimos bien, espérense. Vamos a recapitular. La edad de la mamá cuando concibió al bebé, el mes en el que me quedó en estado y el mes de la fecha nacida. No es cierto, Ples. Olvídense lo que les acabo de decir. Agarra la calculadora. Es mi edad. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Es las que siguen a mi hermana, es verdad, sabrán de qué les estamos hablando. Ok, la suma es así. Mi edad, la edad en la que hice al plebito, pues, o la plebita. 29. 29. Ajá. Más el mes en el que nací. 12. Es diciembre, ajá. 12. Más el mes. Ah, ok, 2. Ajá. ¿Cuánto te da? Igual, ahí está, 43 no da. Da 43. Eso quiere decir que es un número impar. Y si es impar. Qué hijo de madre, este batón da. Y que salga niña. Ah, por eso. Espera, pues, ahorita hay que emocionarnos. Ahorita hay que emocionarnos. Sí, ya, con lo más que ya está tu show. Oigan, otro, antes de seguir leyendo, otro también que me dijeron era según el latido del corazoncito del bebé. Y decía que si el latido cuando te hacían la ecografía era arriba, bueno, que si era de 140 o menos, entonces era una niña. Pero si era de... No, 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 ¿cómo era? Ay, plebes, es que no me lo aprendí. Si era de 140 o menos, era un niño. Y si era de 150 para arriba, era una niña. Y mi bebé, esta última vez que fuimos al doctor, la persona que nos hizo la ecografía nos dijo que su corazoncito estaba en 158. Entonces, eso da como resultado una niña. Una niña. No sé. Me encargué de preguntarle porque en todas mis ecografías nunca le preguntaba y en las fotitos no salía. Entonces, ahora esta vez sí le dije, por favor, ¿me dice cuánto está su corazón? Y ya me dijo que a 158, entonces 140. Pero, ¿cómo sabe la niña o el niño con los latidos? Pues no sé. No, no sé, pero ¿cómo se da el resultado? Como dijiste, ahorita hago que los latidos, pero ¿cómo es que...? No te entiendo. Sí, pues ¿cómo es que a ciertos latidos va a ser el niño o a ciertos latidos? Ah, pues no sé, como que han sacado un cálculo que dicen, ay, mira, todos estos niños han tenido sus latidos del 140 para abajo. Y son nietos. Y han salido niños. Y la mayoría de las niñas siempre su latido es de 140 para arriba. Oh, ok. Yo creo que en eso se basan, pienso yo. Entonces, basándonos en eso, pues... Niña. Niña, chicas. Leves, y ya por último, el último método que vamos a hacer es este, que decía que pusiéramos un hilo con un anillo y que ese anillo lo pusiéramos encima. Puede ser encima de la panza o puede ser encima de tu mano. Si esto se balancea en forma de círculo, entonces quiere decir que es una niña. Si se balancea como así, en línea, ya sea horizontal o vertical, entonces es un niño. Entonces, lo voy a poner encima de la mano. Lo puedes hacer tú o lo puedes hacer tu pareja, ¿no? No leí que hubiera ninguna diferencia. Entonces, ahí está, chicas, lo voy a poner. Y no sé si ustedes lo estén viendo, todavía no. Se está moviendo, pero ¿cómo lo ves tú? En círculos, ¿verdad? Ahí miren, está súper clarito en círculos. Y yo no lo muevo. Sí, súper clarito. Círculos. Entonces, si es círculo, es niña. Niña. Sí, ajá. Ahora sí, vamos a hacer el conteo, pero así nomás de verlo. De verlo ya sé que ganó. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Niño. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Niña. Por dos le ganó el niño. Ajá. Está muy, está, está casi cerca. Está reñido. No es como que, oh. Iba, iba ganando por mucho, pero. Ajá. Y al principio iba ganando el niño. Niño resultó siete y la niña resultó cinco. O sea, por dos más. Entonces, está como que. Pero al principio iba ganando seis a tres. ¿La mitad? Ajá, sí, sí, pues te digo, iba ganando seis a tres que era mucha ventaja. Y de una, la niña se puso tres más de una, pues, por eso. No sé, chicas, está como muy reñido uno del otro. No es como que le haya ganado por mucho el niño a la niña. No sé. Pero esos fueron los métodos para poder saber, bueno, para predecir, porque no sabemos realmente. Pero para predecir el sexo del bebé, si nos guiamos por esto, entonces quiere decir que voy a tener un niño. Pero eso, pues, dijera él, lo pone muy feliz. A mí también me pone muy feliz, pues, pero quién sabe, chicas. Ya está el sobre, ya ahí dice lo que es. En dos semanas más lo sabremos. Y, pues, nada, yo creo que esto es como nada más por jugar un rato. Yo, en realidad, les vuelvo a decir, yo no creo tanto, 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 tanto. Algunas mamás, pues, a lo mejor por sus experiencias dicen, Yoshi, tú vas a tener tal cosa o vas a tener. Pero, pues, estamos en el mismo canal. Estamos entre que sí y entre que no. Pero tú sigues creyendo que es un niño. Sí. Les, cuando yo estaba, cuando yo salía embarazada, yo le decía que yo no estaba embarazada. Y él me decía que sí está embarazada. Sí está. Por eso, si ustedes se regresan a ver el video donde descubrimos que estamos embarazados, cuando yo le enseño la primer prueba de embarazo y le digo, no estoy, pues él como que, pero ya después le enseño la otra y dicen, ves, te dije que sí estabas. Entonces, quién sabe, capaz que tenga boca de zapo, a lo mejor y sí. Se dice que es niño, pero no lo sé, chicas. Pero, bueno, espero que les haya gustado el video. Espero que no se armen los fregadazos ahí abajo en los comentarios, entre las que quieren niño y entre las que quieren niña. Pero me encantaría leerlas. Déjenme aquí abajito ustedes qué piensan que va a ser. Yo sigo con niño. Con niño. Y vamos a ver quién gana, chicas. Ya pronto, ya estamos a muy poquito de saberlo. Y pues nada, chicas, yo les mando un besote. Chao. Y beso. Chao. Chao. Chao.